Entonces, estuvimos hablando de a ver qué progreso podíamos hacer dentro de lo que cada uno podía. Así, medio individualizado. Así que, bueno, definimos también un horario para juntarnos. Lo vamos a hacer el segundo sábado de cada mes. O sea que ahora estuvimos probando de juntarnos así más seguidito. Y vamos a poner un sábado por mes, el segundo sábado por mes. Le vamos a dar con tiempo a ustedes la discusión, claro, como corresponde. Pero bueno, es parte de la búsqueda de un momento en que la convocatoria vaya creciendo y se vaya acercando más. ¿Va a ser siempre aquí? Sí, siempre acá. Si quieren puede hacerse en el Zoom del hospital también. Lo que pasa es que como funciona acá ahora la unidad de diabetes del hospital también... ¿No están bastante cómodos? No, estamos cómodos. La verdad que, bueno, tomamos mate y nos sentimos bien. Yo también me siento muy bien acá. Me costó el cambio, pero realmente me siento bien. Me han recibido muy bien. Y la gente está viniendo. Eso me pone muy bien. Así que, este, la verdad que me, no sé, me acostumbré, me siento bien. Y, este, así que, bueno, como que renuevo también mis energías para empezar con todo esto. Está muy bien. Así que, bueno, invitados. Invitados y, bueno, también los vamos a estar acompañando. Y qué importante que es la prevención y también saber cómo tratar esta enfermedad, ¿no? No asustarse, como siempre uno dice, ¿no? ¿Es buena materia? ¿Sos buena materia? Sí. Sí, porque siempre me toca llevar mate en la escuela y donde voy, llevo mate. Creo que es mi profesión. Bueno, ¿y te gustan las charlas? Sí, sí, sí. Esta es la segunda vez que vengo. Y, bueno, yo sí me siento cómoda. Aparte de sentirme cómoda, me hace bien. Porque mi trabajo es algo que estoy permanentemente, pero tengo que, como dijo la doctora, poner un esfuerzo más y caminar, aunque sea las cuatro cuadras, que digo. Levantar más temprano y caminar. Bueno, la verdad que te felicitamos, ¿eh? Por tu onda. No nos dio ningún mate, voy a decirlo. No nos dio ningún mate, así que no podemos decir si es buena cebadora. Bueno, nos vemos entonces el segundo sábado de abril. De abril. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias.